Para los defensores de la ciencia ficción, lo fantástico y el terror, llega hasta Ñuble un evento presagiado. Segundo encuentro de ciencia ficción, fantástica y terror, Ñuble 2021. Porque la pandemia aún nos acecha, es nuestro deber reunirnos de manera online. Si están ahí atentos, recuerden estas coordenadas. 16, 23 y 30 de enero. 6, 13, 20 y 27 de febrero. Estos datos fueron encontrados y confirmados por ALCIF, Asociación de Literatura de Ciencia Ficción y Fantástica de Chile. Hasta el próximo contacto. Atención amantes de la ficción, lo fantástico y el terror. Ñuble inicia el 2021 con el evento más esperado. Segundo encuentro de ciencia ficción, fantástica y terror, Ñuble 2021. Modalidad online. Fechas. 16, 23 y 30 de enero. 6, 13, 20 y 27 de febrero. Enero 16. Iniciamos con Mesa Ñuble. Enero 23, Mesa Ciencia y Ficción. Enero 30, Mesa Mundos Alternos. Febrero 6, Mesa Cine y Literatura. Febrero 13, Mesa Ciencia Ficción Chilena. Febrero 20, Mesa Fantástico al Sur de Chile. Febrero 27, finalizamos con Mesa Fantástica y Terror Chileno. Promueve Asociación de Literatura de Ciencia Ficción y Fantástica Chilena, ALSIF. En conjunto con TBR Ñuble. Atención a toda la resistencia. Damos paso a la Mesa 6. Porque el segundo encuentro de ciencia ficción, fantástica y terror, Ñuble 2021, ha sido un éxito. Se confirman las siguientes coordenadas. Sábado 20 de febrero, 20 horas. En esta ocasión volaremos sobre las alas de lo fantástico, surcando bosques y navegando aguas del sur de Chile. Moderador de la ocasión, Alejandro Ruiz Norambuena. Participan Jaime Magnan, Roberto Sangüesa, J.M. Fernández, Platimir Soto y Cristian Donoso. Transmite, ALSIF. Colaboran, TBR Ñuble. UTA.cl Pancine Chonchón. Psycho Geek. El Malón del Arte. Y Revista Mordedor. El Malón del Arte. El Malón del Arte. Y Revista Mordedor. Hola, ¿cómo están todos? Muy bienvenidos, muy bienvenidos, muy bienvenidos a nuestro segundo encuentro nacional de ciencia ficción, literatura fantástica y terror, que está aquí asentada en este año en Ñuble, y para todo el mundo y para todo Chile que disfrute, ame, escriba, lea, ciencia ficción fantástica y terror. En esta hermosa ocasión nos encontramos con un escritor chileno que lleva muchos años ya escribiendo, editando, su obra está en distintos soportes, ha editado en distintas editoriales, tanto aquí como afuera, también ha sido promocionado y presentado sus libros fuera de Chile, en Chile, en distintas regiones, en Santiago, en fin. Ha visitado colegios, bueno, tiene una hermosa trayectoria en lo literario. Y nos encontramos entonces con Fabián Cortés, mi querido Fabián Cortés, ¿cómo estás tú? Bien, bien, muchas gracias por la invitación y honrado y gustoso de estar en estas coordenadas previas, conversando contigo y con todos los amigos que están conectados hoy día a través de, ¿cómo se llama? del Facebook. Y en este fabuloso encuentro de ciencia ficción fantástica y terror en Ñuble, es un honor participar en esta actividad, que es la segunda ya que se lleva a cabo. Muy contento. Así es, pues bueno, esto nació el año pasado con un montón de esfuerzo, con muchas ganas, con mucha pasión por la literatura, por el cine, por las fantásticas, por el cómic, por un montón de gente enamorada de estas áreas preciosas. Empezamos de poquitito, de poquitito, y mira a dónde hemos llegado. Tenemos ahora este segundo encuentro, bueno, por la pandemia estamos virtual, pero hemos acá congregado a un montón de escritores y escritoras. Ha sido fabuloso, muy visitados todos nuestros encuentros, nuestras reuniones. Bueno, yo paso a contarles un poco sobre Fabián. Bueno, Fabián comenzó con una obra que se llamó Los peregrinos, de ciencia ficción, netamente de ciencia ficción. Luego continuó con Requiem para Tainus, también está enmarcado en lo que es ciencia ficción. Continuó después con Portal de los Dioses, muy fantástico, normalmente el terreno de la fantasía. Continuó con Terranova, siguió Las semillas del caos. Ha estado también vinculado, ¿no es cierto?, a la edición de, ha sido editado en Microcuentos Fantásticos Chileno, en Mundos, Antologías, Ciencia ficción, Fantasía y Terror, de la editorial Fénix Dorado, de nuestra queridísima, ¿no es cierto?, nuestra amiga. Yamila Huerta, ¿sí? Yamila Huerta, maravillosa ella, muy luchadora, muy emprendedora, escritora, editora, locutora. Tiene una voz preciosa, Yamila también. Sí. Luego, Poliedro, ah, perdón, Mundo, Poliedro 6, que es buenísimo también esa edición. Luego viene la COVID, que nació justamente el año pasado con la pandemia, en plena pandemia, COVID-19, ¿no es cierto?, que es una antología de cuentos de ciencia ficción, fantasía, pero asociados al COVID, posteriormente, por 7 ediciones. Posteriormente, Mundos Alternos, que es de las últimas, ¿no es cierto?, que han salido en papel. Está también Brevirus, que esa yo no la ubicaba, que es de la revista Brevilla, ¿ya? Brevilla, sí. Claro, claro. Posteriormente, bueno, ha estado todo asociado a muchas organizaciones, además de nuestra queridísima ALSIF, también en Letras de Chile, en la Corporación Tinta Negra, también has estado, ¿no es cierto?, presente en ferias literarias, en conversatorios, en estar formando parte, ¿no es cierto?, de la revista online LDP Magazine, que es muy activa en Facebook también, y también en todas las plataformas de temas de ciencia ficción, de fantasía, de cómics, ¿verdad? Sí. Y, por supuesto, formas parte de la fundación de nuestro queridísimo ALSIF. Yo quiero hacerte la primera pregunta, querido Fabián. Dígale. De lo que yo he observado de tu trabajo literario, de lo que tú vas plasmando en tus libros, hay mucho, mucho, mucho de este tesoro que tenemos, ¿no es cierto?, como humanidad de las culturas clásicas. Está, ¿no es cierto?, el tema de los griegos, está el tema de los romanos, de las mitologías, de las leyendas. Esa área, dime, Odinos, ¿qué es lo que a ti te provoca, que te genera, ¿no es cierto?, esas resonancias como para ir escribiendo? Mira, la verdad que desde pequeño he tenido inclinación por, especialmente por la cultura griega, yo creo que me viene un poco de, no un poco, sino que en gran medida de una herencia genética, creo yo, porque mi abuelo, el padre de mi padre, él es de descendencia griega, y, ¿cómo se llama?, me imagino que viene por ahí porque él, lamentablemente, falleció cuando yo era muy pequeño, pero por lo que me ha comentado mi padre y los familiares cercanos, él llegó junto a su familia desde Grecia, y, ¿cómo se llama?, creo yo que viene por ahí ese amor, o ese, digamosle, pasión por toda esa mitología griega, por la cultura griega, propiamente tal, por el camino griego, toda esta serie de islas, y por la navegación que ellos tienen, y, en realidad, hay una obra en particular de la cual, en la cual yo empapé parte de eso, que es, Requiem Parataino, tiene algo de eso, hay algunas, varias alusiones a divinidades griegas, y una novela que estoy escribiendo, que tú la conoces, porque participaste de parte de la edición de esa novela, que no la he publicado todavía, pero la tengo ahí en carpeta, porque es una conexión entre la mitología griega y nuestra propia mitología, una especie de experimento, ¿cómo se llama?, de conexión, llamémoslo de alguna manera, entre ambas culturas, y que se desarrolla acá en Chile, pero sí, sí, es cierto, desde pequeño que me leí todas las obras de la mitología griega, un fanático de aquellas épocas de la Iliada, de la Odisea, de Homero, y otras obras más, propias de los géneros, y fundamentalmente de la leyenda de los héroes que hacían su vida y iniciaban el camino y se iban transformando, iban evolucionando hasta llegar a su destino final, que es más o menos la estructura que forma parte de mis novelas en general, pero si bien hay una alta influencia de esa naturaleza, está presente de lo que he publicado hasta ahora en una sola obra, que es Requiem Paratainus, y la otra que todavía no publico, que de hecho todavía no tiene un título definido, pero yo creo que pronto va a salir a la luz, eso es lo que te podría contar. Perfecto, claro, yo recuerdo esa también, sí, nos encontramos por allá, cerca del Plaza Italia, ¿te acuerdas? en un café, en un café estuvimos tirando líneas, claro, claro, y había mucho, mucho, mucho que conversar, sí, pues se nos hizo corto el tiempo, porque estuvimos harto rato hablando de esa novela que estaba ahí, qué rico que la vas a, que ya la, me imagino que la vas a tener que ir terminando y afinando para editarla, ¿no? Sí, por supuesto, porque me gusta mucho esa historia, porque el personaje principal tiene un carisma bien particular, y todo lo que gira en torno a él también está muy imbuido de lo fantástico y también yo diría que una mezcla entre lo fantástico y parte de ciencia ficción, porque hay harta, hay investigación detrás de eso, hay algunos conceptos que se tiran ahí sobre la mesa de la física, no se desarrollan muy en profundidad, pero sí se tiran sobre la mesa un poco para explicar algunas de las cosas y fenómenos que se manifiestan en esa historia. Exacto, claro que sí. Oye, Fabián, y estaba también recordando el caso de esta novela de El Portal de los Dioses. Cuéntame, cuéntanos ahora respecto de ese libro. ¿Tú cuando hiciste este viaje a Corea, esto fue posterior, anterior a la novela? ¿Cómo se produjo ese encuentro físico tuyo con Corea y luego, ¿no es cierto?, armar esta novela? Mira, yo trabajaba en aquella época, bueno, tengo, desde que tengo memoria, que tengo afiliación o me ha tocado trabajar en empresas orientales, estuve algunos años, varios años en realidad, trabajando en una empresa japonesa, Sony, Sony Chile limitada, diez años estuve allá, luego me fui a una empresa pequeña, pero posteriormente pasé a Samsung, tuve seis años ahí, empresa coreana, y me tocó viajar a Corea el año 2013 por una capacitación que se le ofrecen a ciertos ejecutivos de la compañía. Estuve tres semanas en Sugon, que es el centro neurálgico de las actividades de diseño, de distribución, de comercialización de esta compañía multinacional, y me tocó ir también a Seúl y a Gumi, que es otra localidad donde hay un par de fábricas de esta empresa. Bueno, el desarrollo de la novela, la verdad, yo no tenía mucho ánimo de viajar, por unas situaciones que no vienen al caso nacional, pero no estaba muy entusiasmado de ir allá, una porque fue un tema personal que yo tenía ahí dentro de la compañía, por otro lado un viaje de hartas horas, más de 24 horas viajando, tenía que ser escala en Los Ángeles y de ahí tomar un Airbus de Korean Airlines y de ahí me iba directo desde Los Ángeles hacia Corea, hacia Sugon, en el aeropuerto de Incheon, y fueron muchas horas, fue bien agotador el viaje, no vi la luz, no vi la noche, vi sol permanentemente, es una cosa curiosa, que ocurre porque uno va viajando por esta diferencia horaria, son 12 horas de diferencia horaria, yo iba viajando hacia el futuro, me iba adelantando 12 horas en el tiempo, entonces un tema era la diferencia horaria, allá cuando eran las 3 de la tarde, acá en Chile eran las 3 de la madrugada, por lo tanto yo tenía un sueño de tener un cargo, por otro lado el clima fue en noviembre, esto era inicios de, finales del otoño, inicios del invierno, y estamos hablando que habían cerca de 6 grados bajo cero, y esa no era la temperatura más baja porque la más fuerte iba a llegar hasta los 16, 17 grados bajo cero, o sea, era un clima realmente extremo, y por otro lado el idioma a pesar de ser una ciudad bien como como política Subon porque transitan muchos extranjeros ahí, especialmente de Rusia, de la India, de Japón, hay harto japonés allá, de hecho en el metro de, en el subway de Subon las estaciones te las señalan en 5 idiomas, en coreano, en japonés, en inglés, en hindú, y en chino, pero no en español lamentablemente, así que no tenía opción de saber cuál era la estación salvo que hablara inglés, y bueno, yo hablaba inglés por lo tanto me permitía desenvolverme allá, y lo otro son las comidas, me costó mucho, yo me reconozco poco explorador, poco arriesgado a probar el sabor más exótico, y yo veía que las comidas como que se me bajaban del plato y se movían solas, eran muy exóticas las comidas allá, bajé varios kilos debo decirlo, y llegué la mitad de lo que era cuando viajé a Suba, entonces, la verdad, todos esos factores fueron como un poco desalentadores para este viaje, por un lado, pero por el otro lado, el lado escritor, una amiga por ahí me dijo, oye viejo, pero tú eres escritor, o sea, esta es materia prima para que tú escribas una historia, y dije, oye, sí, en realidad estoy tonteando, o sea, qué oportunidad, uno no viaja a Corea todos los días, era una oportunidad que se me presentaba y tenía que aprovecharla, desde el punto de vista profesional, y por otro lado, desde el punto de vista literario, porque iba a tener la oportunidad de estar en un país fabuloso, de verdad, si tienen alguna vez la oportunidad de viajar a Corea, ojalá lo puedan hacer, porque estamos hablando de una cultura milenaria, y hace muy poco se estrenó una serie muy buena en Netflix, Kingdom, y muchas de esas escenas fueron filmadas en algunas de las locaciones históricas que tiene Corea, entre las cuales está parte del castillo de Henshion, que está en Suwon, de la dinastía de Hsion, precioso el castillo, una construcción maravillosa, ¿no es la misma donde está el actor Limino? Me parece que sí. El príncipe que viaja en el tiempo. No, no viaja en el tiempo, pero... Creo que se llama Príncipe, Príncipe, o el Príncipe, sí. Probablemente, pero... Limino es uno de mis actores favoritos coreanos. No me acuerdo cómo se llama el actor principal, pero sí, esta serie es muy buena, a los que no la han visto se las recomiendo, porque está ambientada en la dinastía de Hsion, preciosa la... ¿cómo se llama? La fotografía, los paisajes, los escenarios, la trama también es muy buena, muy imaginativa, es de zombies, pero están tratados los zombies de una manera distinta, ¿no? No son los típicos zombies que uno está acostumbrado a ver. Bueno, de ahí nació esta novela Portal de los Dioses, me instruí en la mitología coreana, hay un personaje de la mitología coreana que aparece también en algunos animes, y tomé ese personaje, pero lo conecté con una historia que se desenvuelve en una historia de ciencia ficción, dentro del ámbito de la ciencia ficción, no es de fantasía, es más orientada a la ciencia ficción, aunque algunos le han tildado una historia más de mitología, pero hay harta investigación científica detrás, de hecho se mencionan ahí hechos científicos, independiente que haya un personaje mitológico, pero todo el entorno está en el ámbito de la ciencia ficción, así que de hecho está catalogada como de ciencia ficción la novela. Así que yo fui documentándome en el camino, tomando notas, grabando, tomando fotografías, entrevistando personas allá, tuve la oportunidad de ir a una obra de teatro justamente de uno de estos príncipes hijos del emperador Joséón y con eso fui armando la trama de esta novela que en buenas cuentas cuenta en gran medida lo que me pasó a mí, lo que ocurre a un chileno común y corriente que tiene que viajar a un país con un horario distinto, con un clima diferente, con un idioma diferente y con comidas que no son iguales a las nuestras y con sabores diferentes y olores también distintos, entonces era interesante ver cómo se desenvolvía este chileno en ese ambiente y más encima le agregamos algún grado de complejidad porque lo sumimos en una trama de misterio de persecución lo perseguía una organización poderosa de investigación que hacía mucho análisis y investigación biológica y también no la cuentes para los que nada han leído no es ningún spoiler el que te estoy dando pero es una novela bien entretenida por los que la han leído por lo menos se han entretenido harto así que de ahí nació esta historia en Portal de los Dioses perfecto claro que así se animan te fijas dicen uy pero a veces no la conozco ese libro me gustaría conocerlo pasemos ahora a Terra Nova de repente saltaste ¿no es cierto? estabas armando estas tramas con la mitología griega también estabas con los viajes ¿verdad? como Tainus en fin esto de Corea y ahora Terra Nova con un mono hay un orangután hay una mujer mujer mono ¿verdad? pero es un mono muy especial ¿cómo se arma esto? esto vino de un sueño vino de algo que leíste vino de repente apareció mientras estabas haciendo cualquier cosa ¿cómo salió esto de Terra Nova? la verdad esto se viene arrastrando de harto tiempo atrás hace algunos años atrás la Sasame Anatsuki que es una escritora de fantasía chilena joven y que la conocí cuando yo publiqué en Requiem Paratainos con Puerto de Escape con Marcelo Noa un maestro y gran difusor de la literatura de ciencia ficción y fantástica y también del terror bueno en aquella época ella me invitó a participar a una lectura en un colegio de acá de Santiago un colegio de niñas y eran de primero básico primero básico segundo básico era primera vez que me tocaba ir a a conversar me había tocado a través de la Corporación Letra de Chile asistir a lectura en el plan de lectura en aula que tiene la corporación pero era con enseñanza media que eran como jóvenes de primero a cuarto medio pero nunca me había tocado participar con pequeños y la verdad quedé realmente encantado con el entusiasmo de las pequeñas la avidez de conocimiento de conocer más de las historias de la literatura bueno las novelas que había escrito hasta ese momento no estaban orientadas para un público pequeño infanto o juvenil eran más bien para un público juvenil y adulto principalmente entonces eso me motivó a escribir algo para niños porque como te digo quedé muy encantado con el entusiasmo mostraba por las pequeñas y decidí escribir algo orientado a ella por otro lado tuve comunicación con un escritor Michael Sandoval que es un escritor de la región del Bío Bío que ha escrito dos o tres novelas una de ellas que se llama se me fue en este minuto el nombre está relacionada con las flores es una novela preciosa con una lectura y una narrativa muy pulcra y que también está orientada a un público menor y escribió después otro libro que se llama Planeta de Botones Planeta de los Botones que está orientado a pequeños de hecho esa historia fue armada con niños también y él también me motivó a escribir algo para niños y bueno después de ver algunas series infantiles dije bueno voy a escribir algo y se me ocurrió que qué pasaría hacer la pregunta siguiendo la la enseñanza que nos dejan los autores clásicos de ciencia y visión que uno debe preguntarse qué pasaría si ocurriera esto ocurriera lo otro o no ocurrieran ciertas cosas y se me ocurrió preguntar qué ocurriría en la tierra si desapareciera la raza humana y sólo quedara el mundo salvaje y pero había que agregarle un elemento un poco más interesante para ir orientando al lector de lo que ocurrió en este mundo mil años en el futuro por qué desapareció la raza humana y se me ocurrió introducir a un orangután y esto no tiene no tiene que ver con con otra cosa que la investigación científica que he hecho en torno a estos primates los orangutanes están considerados los más inteligentes dentro de la especie de los simios si bien el chimpancé se parece a nosotros físicamente tiene muchos marcadores genéticos similares al nuestro pero el orangután si bien no tiene tantos marcadores genéticos como nosotros es lejos más inteligente y tiene muchas características emocionales como nosotros ellos son muy unidos familiar en lo que se refiere a familia son muy emocionales se abrazan se reconocen son los pocos animales que se miran en el reflejo en el río y se reconocen a sí mismos no piensan que es otro animal el que está ahí entonces tomé al orangután y creé toda una historia en torno a no les puedo contar mucho más allá de eso porque ahí sí que estaría haciendo spoiler pero me pareció interesante imagínate un orangután que habla la lengua de los humanos es súper inteligente se siente apartado por los otros orangutanes y él se pregunta ¿quién soy yo? ¿por qué hablo como los humanos? ¿por qué admiro a los humanos? ¿y por qué desaparecieron los humanos? entonces la aventura es acompañar a claro acompañar a este orangután que se llama Pongo en esta aventura de descubrir qué pasó con los humanos dónde fueron a parar y qué viene después y esta es una historia infantil juvenil los tiempos son rapidísimos ya nos quedan pocos minutos ya nos quedan pocos minutos bueno luego viene La semilla del caos que es un libro que también no es cierto tiene que ver yo creo con temáticas no es cierto mitológicas ahí hacen unas mezclas hay unas mixturas también se ve muy interesante por triada tú dijiste que tenían los libros a mano ahí los tienes para que muestres por lo menos la carátula bueno este este que les voy a mostrar esa es la semilla esa es la semilla para que muestres la carátula nomás para que no alcance el tiempo Terranova y esa es Terranova claro y lo que sí les quiero contar sobre semilla muy cortito es que triada a raíz de esta conversación que estamos teniendo está haciendo una promoción especial para todos los que estén interesados en comprar la nueva semilla del caos pueden usar el código NUBLE 2021 y van a tener un descuento hasta las 12 de la noche un 10% de descuento para los que se interesen en comprar esta es la primera novela de una saga es una fantasía épica que tiene algo de influencia de Tolkien algo pero en realidad está ambientada en otro mundo totalmente distinto en nuestra y hay elementos totalmente diferentes a lo fantástico habitual Fabián me están preguntando por interno si vamos alcanzaremos a los bus trailers yo creo que tal vez no porque si el tiempo nos pilló el tiempo vuela bueno tenemos esas antologías en las que tú participaste que son varias quedémonos un poquito en 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 la en la de mundos alternos muy breve muy breve sobre tu historia de mundos alternos ahí tenés el libro muy breve de qué trata muy breve para que podamos ir después cerrando bueno mundos alternos tú me preguntas por mundos alternos o por el cuento en el que yo participo por el cuento por el cuento en el que participaste en la antología ya mira es un cuento bien especial este cuento muy breve si está relacionado con un inmigrante haitiano es bueno hablar de los inmigrantes y esto es un inmigrante haitiano que está ambientada a 50 años en el futuro en una época donde las personas han sido reemplazadas por máquinas y en la lucha de él por la discriminación porque él es de color negro la discriminación la pobreza las pocas oportunidades y más encima el hecho de haber sido reemplazado por una máquina y eso lo impulsa a él a tomar acciones ¿qué acciones va a tomar? lo invito a leer este cuento que se llama Empleado Peligroso que es parte de este perdón no corrijo corrijo estoy confundiendo estoy confundiendo con mundo con poliagro 6 no la historia que está en Mundo Alterno la historia de Mundo Alterno se llama 7 veces 7 es una historia que tiene una mezcla de misterio-terror ocurre en Santiago con alguien que se ve envuelto en la ciudad de Santiago y van destruyendo ese edificio en los más altos de Santiago y la idea aquí es poder descubrir por qué está ocurriendo esto una catástrofe que está desenvolviendo en la ciudad y este personaje principal se ve de repente involucrado en ella Ah, muy bien Sí, pues vamos a motivar así como estamos acá ¿no es cierto? y sabemos que esto está en vivo pero también hay mucha gente que después lo ve grabado y lo vuelve a revisar y lo comparte porque ya lo hemos podido verificar en todos los otros programas de nuestro segundo encuentro así que estamos muy contentos con los resultados con las visitas con los comentarios los invitamos a comentar a interesarse en nuestro segundo encuentro que nos ha terminado hoy día ¿no es cierto? con el escritor Fabián Cortés que nos ha hablado de sus obras principalmente las obras que él ha escrito de manera en solitario y muy general hemos comentado un poco de todas las antologías en las que él ha participado quiero recordarles a todos los que están aquí presentes que nos están viendo que nos están escuchando que siguen con atención nuestro segundo encuentro de ciencia ficción fantasía y terror desde nuestro ayuble que más ratito tenemos nuestra siguiente mesa ¡qué emoción! la siguiente mesa que tenemos que es a las 8 de la tarde por estas mismas plataformas vamos a contar con escritores de Concepción de Lebu de Temuco de Puerto Montt y de Punta Arenas vean ustedes cómo nuestro hermoso encuentro ha tomado a escritores de muchos lugares de Chile estamos muy contentos con eso por todas las posibilidades de promoción de dar a conocernos ¿cierto? de disfrutar de compartir de comentar la literatura hay mucha gente que está pendiente y al tanto de este encuentro justamente para eso en un minuto dinos ¿cómo tú crees que debemos motivar a aquel que todavía no se atreve a escribir? a leer yo creo que hay que partir primero por leer hay mucha gente que dice tengo mucha historia y no sé cómo contarla y la lectura un escritor es 90% lector y un 10% escritor así que el primer paso es leer mucho desde mi punto de vista el segundo paso sería ojalá participar de un taller literario a pesar de que a algunos no les gusta la idea pero a mí me ayudó mucho formar parte de un taller literario porque te da algunos tips es cierto que ahí te ve afectado porque hay otros mejores que tú o lo que sea pero por lo menos te da ciertas bases que te van a ayudar a estructurar tu historia muy bien así que eso es lo que yo podía comentar excelente Fabián bueno estamos a punto de finalizar hoy el tiempo se fue volando queridos amigos y amigas de nuestra queridísima literatura de ciencia ficción fantasía y terror de nuestro queridísimo Ñuble nuestro Concepción nuestro Santiago de todo nuestro bello país llamado Chile los invitamos a seguir participando a seguir viendo nuestros programas nuestras cápsulas y ahora vamos a dejarlos un ratito lo que alcancemos con algún book trailer que se hizo especialmente para los libros de Fabián Cortés en los salvos los flores del tiempo y el espacio la leyenda de Tharyan Navenere cuenta la historia de Tyra y Ariagna dos mujeres que sin saberlo forman parte del plan urdido por Endenor uno de los Etherian quien quien buscaba traer caos al mundo de los mortales provocando la guerra entre las comandas enemistando a hombres y eracontes los titanes que habitan las cuatro esquinas del hombre ambas descubrirán que los planes de la oscura divinidad no se concretaron por culpa de Fendekor el ambicioso brujo de la orden de los Mistaul quien también busca hacerse con el poder un pasado incierto las une un oscuro destino les ha sido vaticinado en el ¡Espectacular! Ese es el trabajo del tremendo, tremendo cineasta Jorge Zavala, que me encanta. Jorge, yo lo sigo por Instagram y ojalá que todos lo sigan también a Jorge. Querido Fabián, solamente tenemos segundos para despedirnos. Estoy muy contenta de haber podido conversar contigo en estos días tan duros y difíciles de la pandemia, pero hay que seguir con el corazón firme y mucha, mucha resiliencia en la mente para escribir, para pensar en lo positivo y salir adelante. Muchas gracias Fabián. Despídete Fabián. Gracias a ti, gracias a todos los amigos que están participando y especialmente al CIF y a este maravilloso segundo encuentro de ciencia ficción, fantasía y terror de Ñuble. Gracias por permitirme estar de aquí con ustedes. Y nos estamos viendo un ratito más. Así es, gracias. Nos vemos. Para los defensores de la ciencia ficción, lo fantástico y el terror, llega hasta Ñuble un evento presagiado. Segundo encuentro de ciencia ficción, fantástica y terror, Ñuble 2021. Porque la pandemia aún nos acecha, es nuestro deber reunirnos de manera online. Si están ahí atentos, recuerden estas coordenadas. 16, 23 y 30 de enero. 6, 13, 20 y 27 de febrero. Estos datos fueron encontrados y confirmados por Alcif, Asociación de Literatura de Ciencia Ficción y Fantástica de Chile. Hasta el próximo contacto. Atención amantes de la ficción, lo fantástico y el terror. Ñuble inicia el 2021 con el evento más esperado. Segundo encuentro de ciencia ficción, fantástica y terror, Ñuble 2021. Modalidad online. Fechas. 16, 23 y 30 de enero. 6, 13, 20 y 27 de febrero. Enero 16. Iniciamos con Mesa Ñuble. Enero 23. Mesa Ciencia y Ficción. Enero 30. Mesa Mundos Alternos. Febrero 6. Mesa Cine y Literatura. Febrero 13. Mesa Ciencia Ficción Chilena. Febrero 20. Mesa Fantástico al Sur de Chile. Febrero 27. Finalizamos con Mesa Fantástica y Terror Chileno. Promueve Asociación de Literatura de Ciencia Ficción y Fantástica Chilena. Al CIF. En conjunto con TBR Ñuble. Atención a toda la resistencia. Damos paso a la Mesa 6. Porque el segundo encuentro de ciencia ficción, fantástica y terror, Ñuble 2021. Ha sido un éxito. Se confirman las siguientes coordenadas. Sábado 20 de febrero, 20 horas. En esta ocasión volaremos sobre las alas de lo fantástico, surcando bosques y navegando aguas del sur de Chile. Moderador de la ocasión, Alejandro Ruiz Norambuena. Participan Jaime Magnan, Roberto Sangüesa, J.M. Fernández, Platimir Soto y Cristian Donoso. Transmite al CIF. Colaboran TBR Ñuble, UTA.cl, Pancine Chonchón, Psycho Geek, El Malón del Arte y Revista Mordedor. Colaboran TBR Ñuble, UTA.cl, Pancine Chonchón, Psycho Geek, El Malón del Arte y Revista Mordedor. Colaboran TBR Ñuble, UTA.cl, Pancine Chonchón, Psycho Geek, El Malón del Arte y Revista Mordedor. Altyazón, Psycho Geek, El Malón del Arte y Revista Mordedor. Gracias.